Hola chiquillas, bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Kate, por si no me conoces. Me gustaría esta vez compartir un haul con ustedes de cositas que estuve comprando. Casi todas son para la cocina. Las estuve comprando en Home Center, en Casa Ideas, en El Lider. No son tantas cosas, pero igual me gustaría compartirlas con ustedes. Me gustaría empezar por lo que encontré más, pero más, pero más tierno en la tienda. Me encantó este cacharrito que es para guardar la comida de los perritos o gatitos. Bueno, en mi casa yo tengo gatos y a los niños siempre les he echado la comidita en un tarrito unido. Pero ya está súper feo y viejo y era como que, ah, lo tengo que cambiar. Y justo me encontré con esta preciosura en el Casa Ideas. Es sumamente lindo. Premios, dice. Es sumamente lindo. Me costó 4.290. Entonces ahora mis niños van a tener su contenedor de comidita nuevo. Lo amé porque lo encontré demasiado tierno. Eso lo compré en el Casa Ideas. Voy a tratar de mostrar todo lo que compré en el Casa Ideas primero. Lo segundo que compré fueron este para de sabana de dos plazas. No la he abierto, pero bueno, dice que trae sus dos fundas y que es de dos plazas. El color es bastante básico. Un poquito de comer, la verdad. Pero a mí me gusta. Siempre he usado sabanas blancas en la cama. Estaba obsesionada con las sabanas blancas. Pero la verdad es que hay que ser realistas y las sabanas blancas cuestan mucho mantenerlas. Y cada vez que las echaba a lavar, tenía que hacerle un tratamiento con popeye, con ese cloro que no destiñía las cosas y bla, bla. En el fondo me quitaba un montón de tiempo. Entonces como que opté por el color más pobre de la vida. Pero me saca de apuro. Y estas sabanas así, de dos plazas, de ese tipo, en el líder, estaban entre 20 y 24 años. Y yo dije, Voy a echar una miradita a otra parte, a ver si encuentro. Y estas las encontré en el Casa Ideas a $12,990. Yo encontré que ahorré. Que me sirvió más que nada para comprar otros chiches. Pero ahorré igual. También esta la cumplí en el Casa Ideas. Este putecito, que dice que es para sándwich, snack, está dividido. Como que aquí, no sé, una zanahorita, es acá un sándwich. También lo encontré súper práctico. Para esas veces que mi esposo me dice, ¿Sabes qué? No, no me mandes colación porque no voy a tener tiempo. Y me mandan un sándwich nomás ahí y yo me las arreglo. Entonces lo encontré súper práctico. Para mandarle ahí un sándwich. Así como para no complicarse tanto la vida. Y lo encontré demasiado lindo y práctico y todo. Lo único malo que se me olvidó donde lo compré. No me acuerdo si lo saqué del Casa Ideas o lo saqué del Home Center. No me acuerdo. Perdónenme, chiquillas, pero lo encontré precioso. Ah, ya. Estas lucecitas. ¿Ven? Estas lucecitas. Que son las típicas lucecitas como suavecitas. Las compré porque hace tiempo que le vengo pidiendo a mi esposito que me ponga... Oye, chiquillas. Ignoren ese short one day. Es que hacía tanto frío ayer y corría tanto viento y era una cosa impresionante. Y le dije a Luis, amor, pone ahí algo ahí, por favor, una tabla. Lo que se te ocurra, anda a buscar algo y ponelo. Y encontré ese pedazo de short one. De lobo. Mira, se fue el frío. Así que cumplió su objetivo. Ah, ya, por la lucecita. Siempre me levanto al baño en la noche. Entonces, la luz del baño es súper desagradable a esa hora porque tú estás así y todo medio dormido. Entonces, que te pegue la luz en la cara. Es como súper desagradable. Entonces, yo quería, quería en el lado una de estas lucecitas como tenues. Entonces, ahora la voy a ir para la lucecita y ya no voy a quedar como los conejos en candilagos. La amé. La compré en el home center a 3... No, en Casa Ideas a 3.990. Listo. La ahí encontré súper práctica. Esto también lo compré en el Casa Ideas. Que básicamente es un escurridor de vasos, dice. Para poner los vasos que uno recién lavó, los pones acá. Y esto es como colchadito. Entonces, agarra el agua. Y en realidad el espacio donde yo tengo para lavar la losa es súper chiquitito. Entonces, siempre mis vasos quedan así como volando por todas partes. Así que también lo encontré súper práctico. Y me encantó. Y me costó 2.790. En el Casa Ideas. Porque a veces yo ponía los paños de cocina. Y ahí ponía los vasos y todo. Ya, pero después era como ya tengo que secarlos y sacar otros nuevos. Y después me confundía. Ay, ¿cuál era los limpios y los que ya estaba ocupando? Y era como... Cacho. Entonces esto... Me va a salvar todo. Sigamos con el Casa Ideas. Este... Lo amé porque tengo de estos otros cacharritos. Pero me faltaba uno para el arroz. Entonces en estos contenedores tú puedes poner lo que quieras. Fideos, cereales, arroz. Lo que se te ocurra. Y también lo compré en el Home Center. Perdón. En el Casa Ideas se me costó 4.290. En el Casa Ideas, chiquilla. 4.290. Esto también lo compré en el Casa Ideas. Porque yo tengo uno. Pero era muy... O sea, es como... No es chiquitito. Es normal. Pero me cae de... Un paquete de fideos. Y a veces yo quería hacer dos. Y... Era muy chiquitito. Entonces... Como uno quedaba bien, los otros quedaban volando, etc. Entonces yo me compré este. Que es más grande. 5.490 me costó. Y también me va a sacar de muchos apuros. Porque así voy a poder hacer... Eh... Dos paquetitos de fideos. Cuando quiera. Y es como súper... Es normal nomás. Yo lo había visto en la feria. De hecho, más barato. Es como a tres lucas. Pero ese día... Eh... La señora no... No me quiso... No me pudo cambiar. Y yo andaba pura. Y como que dije... Ay, otro día vuelvo. Después volví. Y no estaba. Y fue como... Bueno. Hasta que lo encontré. Y lo vi. Ya. Eso es para... Un escurridor para... Colabro. Y... Esto que también lo compré en esta feria. Que básicamente es un organizador de cajones. Pero... Comen, pero no importa. Porque igual. Y yo lo ocupo así como de poner... De hecho, voy a poner la salsa... La sopa esa en sobre. Salsita. Salsa Alfredo. Que le gusta el chiquillo. Lo sé si se quede todo. Bueno, tú puedes ocuparlo para lo que tú quieras. Si quieres comprarlo. Y dalo. El punto es que lo encontré en el cafe idea. A dos mil cuatro nobles. Y es para ponerlo dentro del mueble. De la costilla. Creo que eso es todo. Ah, no. Este también es del cafe idea. Ay, me encantó. Me encantó. Me encanté tan bonito. Se es de dos tablas. Una de dambú y una plástica. Tenía ya mis tablas para la historia de chiquillas. Y las niñas me las habían agarrado hasta para pintar. Para hacer lettering, no sé qué. Y me las rayaron y estaban medias quemadas. Y ya no. Era absolutamente necesario. Y esta es plástica. Esta es de madera. Venían dos. Las compré en el cafe idea por siete mil nueve noventa. Es súper práctica. Ya. Esto me encantó. Lo amé porque. Yo quería una de estas hace tiempo. Se la vi a mi hermana. Y yo toda envidiosa. Quería una igual. Toda envidiosa. Y dije, ay, qué bonita. Y la vi y la agarré. Un poco cochina, pero no importa. Eso se limpia. Se limpia. Incluso se puede pintar. Si uno quiere. Como es de maderita. Uno le cambia el color. O le pone otras letras. Lo que sea. Pero la compré porque. A veces. Bueno. Siempre compramos. A ver películas. Sin carramiguitas. Papitas. Feliz de cositas. Como en nada. Y siempre las ponía arriba del mueble. Así que. Ya. Toda montonazos. Como carlas. Y se caían. Y ya. En fin. Entonces. Esto. Me va a salvar. ¿No? Así que voy a comer. Todos los chichas. Todos los que ustedes no deben comer. Por su semana. Esto. Lo encontré en el libro. Tengo dos más. Pero. Quería la colección. Entonces. Quería así que se viera ordenadito. Y todo eso. Y bueno. Básicamente. Aquí puedes meter lo que quieras. Galletas. Tal vez me va a servir. Para poner mis. Capsulitas de café. Puedes poner bolsitas de té. Bolsa. Que ocupe. No sé. Da lo mismo para lo que. Se ocupe. Incluso para nada. Para adornar. También sirve. Porque es súper lindo el diseño. Lo encontré súper bonito. Y este lo compré en el líder. Si no me equivoco. Me costó 3.990. No da un poco. Estoy tan así. No estoy seguro. Pero sí parece que eso me costó. Es como otra vez. Esto. Y este. Que lo compré. En el center. Es que es. ¿Cómo le dicen. Mezquino. Mezquino. Yo creo que es una espátula. Ah no. Sí dice. Mezquino silicona. Mezquino silicona. Supongo que es como cuando uno hace que quiten esas cosas pasables. Y a lo mejor no lo estoy sacando. Y ya sé. A la verdad de las cosas. Es que a mí. No. No soy experta. O sea. Yo hago mis cosas ahí. Y mi esposo me debe querer mucho. Porque se las come igual. Porque espérense. Espérense. Mi suegra es tremenda cocinera. O sea. Cocina súper rico. Tiene una mano. Ustedes saben. Si la típica suegra que le gusta cocinar. Y que hace cosas ricas. Y que te. Y pobrecito. Se topó conmigo. Y yo. Así para cocinar. Pero de repente también me inspiro. Porque hago cositas ricas. Quequito. Brownie. No sé. Bueno. Y esto servirá para eso. Supongo. Lo he visto. En el Masterchef. Bueno. Estos dos paños de cocina. Más fome de la vida. También el color. Fome. Paños de cocina. Fome y básico. Pero los prefiero a los blancos. Porque también. Pues se ponen amarillentos. Se montan con el cloro. Y que no sé qué. Que no sé. Ay no. Qué gata. Y estánle haciendo el tratamiento. De lavarlo. Yo a mí no me gusta complicarme. A mí yo pesco. Ropa negra. Ropa blanca. Con ropa de color. Y ropa de color. Ya. Listo. No me gusta complicarme. Haciéndole tanto tratamiento. A la ropa. Así que eso. Y por último. ¡Tarán! Cuchillo de mantequilla. No tenía. Chiquilla. ¿Lo pueden creer que no tenía? No tenía. Tenía unos mantequilleros. Pero así como puntuos. Como raros. Como que yo decía. Esta cuestión sirve como más para el pescado. No sé. Como para la carne. No sé. Pero no. Definitivamente no servían para la mantequilla. No. Así que me compré esto. Esto me costaron. También. Sí. 3.990. Pero esto me lo compré en el Santa Isabel. Ni en el líder. Ni en el home center. Ni en el casilla. En el Santa Isabel. Y esto. Tampoco tenía cuchara. Chiquilla. Tenía. Se me fueron perdiendo de a poco la cuchara. Entonces. Fui a el Santa. Compré cucharas. De té. Pero después. Llegué a la casa. Y me di cuenta. Que eran de este porte. Así súper chiquititas. Como para cafecito. Que no sé. Hace un cortito. Y era como que metía ahí el tazón. La taza. Y al final. O sea. La cuchara. Y terminaba. Y como revolviendo con el dedo. Porque era una cosa ridícula. Así. Compré dos. Cucharillas. Ya. Ese. Ha sido mi haul. Puras cosas para la casa. Que fue. Así. Puros cacharros para la casa. Pero es que saben que yo me. Yo me entusiasmo. A mí me gusta. A mí me encanta el al casa idea. El home center. Yo. Yo entro ahí. Es como que. Ay. Qué lindo todo. Y me lo quiero traer todo. Y me encantan los cacharros para la cocina. Y soy como que. Ah. Como cuando una mujer entra al Victoria's Secret. O al Zara. O como que se emociona cuando entra. Y las carteras. Y los zapatos. Y yo siento lo mismo. Pero. Con los cacharros. De la cocina. Ni que fuera tan buena cocinera. Ya dije que no. Ahí. Regule. Que no más. Pero la se me empeño. Pero yo amo los cacharros para la cocina. Siempre. Y tengo un puñado. Y siempre tengo que estarme deshaciendo de tonteras que me compro para la cocina. Bueno. No tonteras. Porque igual me sirven. Para cocinar. Y todo. Me salvan. Así que chiquilla. Este fue mi primer home. Un poco foame. Porque podría haber sido. No sé. De maquillaje. Ropa. O cosas así. Pero bueno. Esta soy yo. Me gustan los cacharros para la cocina. Estoy loca. Lo sé. Pero yo soy así. Este soy yo. Me llamo Kay. Si te gustó mi video. Por favor. Suscríbete. Comenta. Dale like. O dislike. Si no te gustó. No importa. Todo sirve. Todo aporta. Y nos vemos en un siguiente video. Chao.